Buenos días a todos y a todas, agradezco en nombre de la señora ministra de Trabajo, Aurelisa Teriguario, por el recibimiento que tanto el señor alcalde municipal nos ha dado en este día y a la población en su conjunto. También agradecer el interés que tuvo el señor embajador de visitar uno de los municipios de nuestro país, un municipio como usted lo está constatando, rico, diverso, en cultura, en identidad y yo creo que este es un momento muy oportuno de verdad y agradecerles también de compartir este espacio espiritual, es uno de los elementos que sostiene nuestra cultura y yo creo que sin estas prácticas espirituales yo creo que tampoco estaríamos completamente del todo incluyendo todos los elementos de nuestra cultura, agradezco muchísimo de verdad a la agrupación, por este recibimiento también y por compartir con nosotros parte de estos procesos importantes que es la espiritualidad de la ciudad de Trabajo. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.